Este es Juan. Juan es un estudiante de segundo año de formación profesional y ha aceptado hacer las prácticas de ciclo formativo en una empresa metalúrgica, en la que empezó hace una semana. El lunes fue su primer día y su superior directo le dio los EPIs, mandándole a trabajar sin darle la formación correspondiente sobre su uso y los riesgos existentes en cada puesto de trabajo. El martes mandaron a Juan a ordenar el almacén. Al llegar, se encontró que había herramientas y trastos tirados por todos lados. Al acabar el día, Juan se libró de varios tropiezos y caídas. El miércoles mandaron a Juan a cortar chapa con una radial. Al tomarla, se dio cuenta de que la máquina le habían quitado los elementos de seguridad. Cuando se lo dijo a su superior, este le contestó, así es más fácil trabajar y hacer los cortes en la chapa, que con los elementos de seguridad no se podrían hacer. Juan, no muy contento con la respuesta, se puso a realizar la tarea que le habían encomendado. A mitad del turno, se le escapó la cuchilla de la radial y estuvo a punto de cortarse. Pero por suerte, Juan se libró, no sin un buen susto. El jueves, pusieron a Juan en un puesto, donde cerca estaban haciendo obras. El ruido del martillo neumático con el que estaban picando el suelo era ensordecedor. Juan, nuevamente, se dirigió a su superior para pedirle unos protectores auditivos. Pero este le dijo, tendrás que aguantar el ruido, ya que las obras son por poco tiempo, y que en condiciones normales, el puesto de trabajo no requiere del uso de protectores auditivos, por lo que no disponemos de ellos. Al cabo de las horas, a Juan entró un dolor de cabeza terrible, y se encontraba desorientado, por lo que no se dio cuenta de un camión que salía en marcha atrás del almacén. Por suerte, el chofer lo vio por los espejos retrovisores, y frenó a tiempo, evitando así un fatal desenlace. Nuevamente, Juan se libró de un accidente. Los viernes son días expedición, y hay que paletizar las cajas de las piezas que se han hecho a lo largo de la semana. Estas tienen pesos superiores a 25 kilogramos, y Juan sabe, gracias a sus clases de formación y orientación laboral, que esos pesos rebasan el máximo permitido para manipulación de cargas para una sola persona. Se lo comentó a un compañero, que le dijo, deja de quejarte y ponte a trabajar. Al terminar el día, Juan se hizo daño en la espalda, por lo que fue al médico, donde le pusieron una inyección y le dijeron que guardase reposo. Durante el fin de semana, mientras guardaba reposo, pensaba y recapacitaba sobre lo transcurrido durante la semana, ya que si no terminaba las prácticas, no obtendría su título de formación profesional. Aún así, decidió que el lunes volvería al trabajo, pero cree que algunas cosas no se están haciendo de la forma adecuada, y no sabe qué hacer. Juan elaboró un plan con las medidas de seguridad que creía adecuadas según su formación. Primero, cuando entre un estudiante en prácticas o un empleado nuevo, se le ha de dar información correspondiente, tanto en prevención de riesgos como en el uso adecuado de EPIs. Segundo, los materiales y herramientas han de estar siempre ordenados y etiquetados correctamente, facilitando el trabajo de los operarios y ayudando a evitar cualquier tipo de accidente. Tercero, las máquinas siempre deben tener los elementos de seguridad pertinentes. Nunca se puede primar la productividad por encima de la seguridad de los trabajadores. Cuarto, siempre que hayan ruidos en el almacén que sobrepasen los 80 decibelios de media, la empresa proveerá a los trabajadores de protectores auditivos. La salud de los trabajadores ha de ser lo más importante. Quinto, cuando haya que cargar cajas de más de 25 kilogramos de peso, el trabajo se realizará entre dos operarios. Así nunca se sobrepasará el máximo permitido para la manipulación de cargas para una sola persona. Ante una situación injusta, no te calles. Denuncia. Tu salud es lo primero. Gracias. 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 Gracias.